Muy buenos días chicos, el día de hoy en la clase de física vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a tomar una pelota o un peluche y vamos a hacer 10 repeticiones del siguiente ejercicio. Vamos a llegar a un lado de nuestro patio y vamos a contar dos sentadillas. Entonces, uno, dos, uno. Uno, dos, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, tres. Cinco. Uno, dos. Uno, dos. Seis. Uno, dos. Dos. Ocho. Uno. Dos. Ocho. Uno. ¡Nueve! Buen ejercicio van a hacer chicos. Dos. Por último. Uno. Dos. Ties. Muy bien. En el siguiente ejercicio siempre con la ayuda de su pelota o su peluche vamos a hacer esto. La van a lanzar hacia arriba y van a levantar la pierna. Son muy bien. Tienen que tocar su mano cuando se bajó la pierna. Luego tomar el balón. Vamos a hacer 10 repeticiones. Si se les cae el balón no hay problema. Ustedes lo recogen y siguen haciendo su ejercicio. Bueno. Iniciamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Diez! ¡Excelente! Para el siguiente ejercicio chicos vamos a trotar en un buen lugar y vamos a tirar nuestra peluche o nuestra pelota de esta manera de trotar. Solo preste mucha atención porque trotar no quiere decir hacer esto y hacer acá la pelota. No. Trotar es levantar bien las piernas y tirar bien la pelota. Lo vamos a hacer 10 veces. Y empezamos. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien chicos. Para el siguiente ejercicio vamos a imitar los saltos de la red. Van a colocar la pelota en tres sus piernas y van a hacer esto. ¿Sí? Vamos a hacer 10 repeticiones. Si se les cae la pelota ustedes la van a recoger y sigue. No hay problema. Bueno. Comenzamos. Uno. Dos. Y tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Y diez. ¡Excelente! Y diez. truckingleewear. Johnny Meckler. Y uno.